El gobierno de Estados Unidos calificó este viernes 5 de agosto de irresponsable que China deje de cooperar en varios ámbitos cruciales, como el cambio climático, en represalia por la visita de la presidenta de la Cámara Baja estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán. El coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, lamentó que con esa medida Beijing no solo está castigando a Estados Unidos, sino también a todo el mundo. La Casa Blanca afirmó que quiere mantener las líneas de comunicación abiertas con China, por lo que Kirby instó a Beijing a que haga lo mismo. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, consideró imposible abordar los grandes desafíos del mundo sin la cooperación entre Estados Unidos y China, dijo su portavoz este mismo día en medio del deterioro de la relación entre las dos superpotencias debido a Taiwán. Tras el controvertido viaje de Pelosi, el país asiático anunció 8 medidas entre las que se incluyen la suspensión de la cooperación en materias como la judicial, la del cambio climático, repatriación de inmigrantes ilegales, asistencia judicial penal, lucha contra los delitos transnacionales, entre otras. De igual manera, impuso sanciones contra la mandataria del legislativo de Estados Unidos y sus allegados, ya que tienen prohibida la entrada a China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!